Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Padre Eterno, te doy gracias por la manifestación de tu amor. Es tu amor. Hay circunstancias, sí, pero el amor de nuestro Mesías Yeshua, su amor, su amor, su incondicional amor, hace que todas las circunstancias, que toda la adversidad, que todas las situaciones que son difíciles sean transformadas. En oportunidades. Ten confianza. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida. Él jamás te va a dejar. Te ama. Su amor es incondicional. Te ama. Deja que su amor llene tu ser, tu vida. Deja que su amor haga en la vida tuya que todas las circunstancias sean transformadas, como dicen Romanos 8, verso 28, sean transformadas en bendición para ti. ¿Sabes qué vamos a hacer? Creer. 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 Orar creyendo. Vamos a dar gracias, más y más gratitud en nuestros corazones, al entender lo que Él está haciendo en tu vida, al entender su amor para ti, para nosotros. Dios, recibe paz en tu corazón, recibe paz en tu alma, paz en tu corazón, cree, cree que lo que está escrito en Jeremías, capítulo 29, verso 11, es una verdad para ti. El eterno está pensando en ti. No dejes de dar. No dejes de dar gracias por la obra sobrenatural perfecta que Él está haciendo en tu vida. Deleítate. Salmo 37. Deleítate. Alégrate en Él. Regocíjate en Él. Cree con todo tu corazón, cree que la obra que Él ya comenzó en ti, que es una obra perfecta, esa obra, Él es fiel en completarla en tu vida. Recuerda, Él, el creador de los cielos y la tierra, es nuestro buen pastor. Él es nuestro todo. Con Él lo tenemos todo. Aleluya, aleluya. Él es la vida, la vida, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Él es el camino que nos lleva a encontrarnos con la plenitud de lo que Yahweh. ha preparado para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, ahí donde estás, que la presencia, la presencia del Espíritu Santo llene tu ser, tu vida, tu vida, tu corazón. Ahí en tu alma, en tu mente, en todo tu ser, se manifieste el shalom de nuestro Mesías Yeshua. Amén, aleluya, amén, aleluya.